Música Y hola que tal a todos como estan chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo canal en serio Se preguntaran que hago yo despues de tantisimo tiempo Sin subir video pero Aquí estoy Aquí estoy Ya era hora de subir video En serio tenia muchas ganas de hacerlo El dia de hoy vamos a reaccionar pues A tres trailers de tres peliculas Bueno dos peliculas No se si seguramente ustedes ya las habran visto Yo en lo general pues Si las habia visto si un poco Y pues queria compartir Mi reaccion Queria compartir mi opinion Respecto a estas peliculas Y pues hace dos dias salio Salio el trailer De Avengers 4 De como ustedes Me olvido no empezar Avengers 4 de Endgame Este es un trailer que esta de policia Bueno le vamos a configurar esta puta camara Que es que me va a sacar un par Bueno chicos vamos a empezar con la reaccion de Raylion Osea vamos a ponerlos los super cascos gamer Osea chicos en serio si escuchan un video follow Perdón porque es que es Los vecinos de los espíritus de los servos Uy Bueno Vamos a poner el trailer de Frelio Vamos a empezar Este se empieza a No quiero coger el auricula Ahí Ok Empezamos Vamos a poner una batalla grande Se ha colado ahí Ok Es nuestro reino El tiempo que dura Osea algo que acaba de destacar de estos Es que me sorprende la animacion que han hecho Sobre todo con todos los animales Porque obviamente no utilizaron los números reales Esto es computarizado Y me sorprende bastante Porque se ve en serio Se ve demasiado epico Osea Este Los nuevos creadores de esta pelicula Son los nuevos creadores del libro de la selva Y como pudieron ver en la pelicula El libro de la selva Pues era una pelicula que estaba muy Muy buena Osea en serio 10 de 10 Osea me imagino que este sería un 20 de 10 Porque es que es una pelicula que estaba de putisima madre Vamos a seguir viendo Ok Este es Simba Simba cuando esta pequeño Ok Esta lo que yo decía Los del libro de la selva Este Aquí esta Osea esta prácticamente narrando Cuando empieza la pelicula Cuando llega a Simba ¿No? Se recuerdan eso De la pelicula animada Cuando le cuenta a Simba Que el reinado Osea Todo se le muestra Todo el reinado Todo eso Pero aquí hay algo Que me entra en duda Y que pues no es por ser spoiler Pero osea Si se ve en vida real Toda la cosa Se ve muy guapo Osea Aquí vemos como es la estampida De los Cebu Creo que es esto No se ve muy bien Osea Es de los Cebu Dejámonos Ustedes puto micrófono Coder Este De los Cebu Entonces Imagínense Si en la pelicula animada Cuando Este Mufasa Muere Muere Prácticamente Por la estampida Que cae en un árbol Ya que lo tiró su hermano Entonces Osea Si en la pelicula animada Suena triste Imagínense En esta pelicula Osea Wow No Entonces vamos a seguir viendo Osea El nuevo rey Aquí esta Simba Cuando nace Y aquí sale el morito Se me olvida el nombre De él Es el que lo bautiza Prácticamente No? Ahí está Anunciando al nuevo rey Como se debe para ahora Toda la escena inclinación Toda la escena referencia Osea Algo que se destaca También sobre esto Es que Como que Osea Al hacer la proclamación O el bautizo De De Simba Osea Prácticamente Están como en un pacto Donde nadie se ataca Porque obviamente Están los tigres Están los leones Están los alces Están todos Cada clase Del depredador Y la comida Prácticamente Osea Es algo que se destaca Ok Pero está muy bien En serio Es algo que ya habíamos visto anteriormente Pero para verlo en la vida real Estaba súper bien Miren los detalles Osea Las piedras Todo 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 Super Super Guay Muy igual A lo que era En realidad En la película animada Si en la película animada Eran super que graciosos Eran de puta madre Osea Eran a toda edad estos dos Imagínense Este Como se verán ahorita En la vida real Osea Lo único que yo no he visto ahorita Son ellos dos Osea Se imaginan De putisimo madre Quedaría Uff Ya quiero verlo Re Ese Simba Ese Simba Se tiene que posicionar Tron Obviamente Porque Es prácticamente Que tiene que posicionarse Es que está de putisimo madre Es una película Que está super que guay Osea Es una película Que para mi parecer Está de putisima Osea Es una película Que para mi parecer Está a 20 de 10 Como ya lo he dicho Vamos a ver Los comentarios que hay aquí Este Oh por fin Esto arregla la cara De la guardia Del león Que asco hacer Esto es el león Ok Un comentario De los malos Un hater Hakun La batata Estaba en la oficina Me hicieron llorar Y todos me quedaron viendo Tengo 30 años Y creo que no estoy listo Para ver morir a Mufasa Esto es lo que yo les digo Osea Yo sé que la mayoría No estamos preparados Para ver la muerte de Mufasa Osea Entienden lo que les digo Osea Hagan de cuenta La estampida Aquí no Mufasa Y Zimbabue Va a morir a su padre Osea Es algo que nos va a partir el corazón Y más cuanto ha avanzado La animación por computadora A lo mejor la película Es que no tienes que preocuparte De los spoilers El cine va a estar lleno De niños de 30 y 40 años No mames Vamos con el comentario Este wey Si me acabas con esa película Te mato ok Esto va a ver Un comentario tirado para Disney No quiero imaginar Como será la muerte de Mufasa En esa película Osea Es que en serio lo digo Osea Solo imaginar como será la muerte de Mufasa Es algo que a cualquiera le parte el corazón Y pues vamos a Osea No quiero seguir leyendo eso Porque sería demasiado spoiler Aquí está otro más A ver Disney